¡Hola! ¿Qué tal mis amigos? Muchos escuchamos en estos días hablar de cambio climático, pero realmente nos damos cuenta de qué significaría en la práctica. Bueno, hay que decir que el cambio climático proviene de un proceso natural. El sol durante millones de años está dándole luz y calor a nuestro planeta, la Tierra. Parte de la radiación se escapa al espacio. Pero ¿qué ocurre? Desde 1880 o un poco antes, con la revolución industrial, pues ha habido un incremento de los gases llamados efecto invernadero que atrapan el calor y por lo tanto nuestro planeta se va calentando más y más. Y es lo que ha estado ocurriendo en los últimos años. Fíjense ustedes que si vemos el registro de temperatura de los últimos mil años, casi no hay mucha variación, pero en los últimos años sí observen cómo el termómetro da temperaturas muchísimo más altas como promedio en todo nuestro planeta Tierra. Y la noticia es que en este 2014 que acaba de pasar ha sido el año más caluroso desde que empezaron los registros en 1880 al nivel de todo el planeta. Algo para pensar. Pero bueno, fíjense ustedes qué podría dar el cambio climático en el 2050, pues tendríamos huracanes más intensos, más categorías 3, 4 y 5, tendríamos un mayor elevación del nivel medio del mar, tendríamos además pues tormentas, mareas de tormentas mucho más altas en los huracanes, tendríamos entonces pues también zonas de lluvia, zonas de sequía, tendríamos muchas cosas que en realidad no son buenas. Vamos para hacernos ideas, ver un pronóstico hipotético del martes 23 de agosto del 2050. Miren, temperaturas que se elevarían en todo el área del Caribe, habría zonas de sequía con muy poca lluvia y otras zonas de mucha lluvia porque se aproxima un huracán. Y ese huracán hipotético, huracán Filomena, está a punto de llegar con categoría 5 a la isla de Antigua de la Buda en las próximas 48 horas. Y fíjense que los vientos que tienen son de 255 kilómetros por hora con rachas hasta 300 o más. Por lo tanto, eso hace pensar en que tenemos que tener presente siempre el cambio climático. Hasta la próxima. As you have just seen, climate change will increasingly affect our day-to-day weather. But we don't have to wait until 2050 to witness its impact. Already today, many parts of the world are experiencing more intense rainfall, floods, storms, heatwaves, droughts. We need to minimize these negative impacts. And the best way to do that is to rapidly and significantly reduce our emissions of carbon dioxide and other greenhouse gases. But at the same time, because the planet is already committed to a significant amount of warming, we must also learn to adapt to changing climate conditions. We need to build greater climate resilience, designing our cities and preparing our societies to cope better with extreme weather events. We need to further reduce disaster risk, in particular through improved early warning systems, informing people and the authorities about how to take effective action to protect their families and livelihoods from all major hazards including cyclones, storm surges, floods, droughts and temperature extremes. We also have to expand the scope of today's weather services by developing climate services that help people to understand and respond to current and future climate vulnerabilities. The scientific message is clear. The more we reduce greenhouse gas emissions, the less we have to do to adapt, and the less costly it will be. Let's work together to ensure a safer and more sustainable future for current and future generations. Thank you.